Sobre todo la glutatión peroxidasa, que depende de óptimos niveles de glutatión, junto con otros que están como la supervivencia de dismutasa, la catalasa, etc. Pero este elemento, por ejemplo, cuando está óptimo, que es el glutatión, permite una mayor actividad, señalemos a modo de ejemplo, de la glutatión peroxidasa. Fíjense cómo se llama. Glutatión. Depende del glutatión. Para poder metabolizar todos los lípidos, es decir, toda la grasa y todos los radicales libres derivados del metabolismo de la grasa. Entonces, hoy en día se ha visto que optimizar los niveles de glutatión es como una forma de facilitar una actividad cardioprotectora. Es decir, nos protege de eventos cardiovasculares. Las personas que optimizan los niveles de esta molécula van a mejorar muchísimo la actividad de la enzima de glutatión peroxidasa. Y eso va a permitir que las personas no sean propensas a eventos cardiovasculares. Si quieres mantener tus arterias limpiecitas, es decir, desinflamadas, vamos a hacer lo que estamos promoviendo esta noche, que es optimizar sobre todo los niveles de este elemento tan crítico. Porque de todos ellos podemos tener ausencia y puede ser una ausencia por un tiempo y puede llevar a desarrollar determinados síntomas y signos que son enfermedades. Pero no podemos estar sin el más crítico, que no puede estar más de dos minutos porque las células se autodestruyen, porque es responsable de más de 400 funciones en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, según los expertos, el glutatión es el superhéroe de los antioxidantes. Se dice que a la hora de neutralizar radicales libres, hacer su efecto o su función anti-oxidante, se necesita que sea efectivo contra las fuentes, los orígenes, la estructura de los diferentes elementos dañinos, ya sean provenientes del oxígeno, del hidrógeno y del nitrógeno. En este caso, el grupo más abundante de antioxidantes depende del oxígeno. Fíjense, por eso se llaman ROS, casi más del 65% de ellos, porque es la constitución de entre los cuatro elementos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono, es el oxígeno el más abundante. De ahí de que él sea capaz de neutralizar no solamente los del oxígeno, evitando el estrés oxidativo, sino los del nitrógeno, evitando el estrés nitroxativo, o del oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, evitando el estrés hidroxativo. Es decir, que hay varios de independencia de la excesiva acumulación de radicales libres, pero él es capaz de neutralizar a todos, a los de oxígeno, a los de hidrógeno, a los del nitrógeno y a los del carbono. La excesiva producción de esos radicales libres independientemente de las funciones, de la fuente que venga de su estructura y su composición. Por eso se le llama superhéroe, que es el que más abunda en nuestro organismo, es el único que se autorecicla y es el que es capaz de neutralizar la excesiva producción de radicales libres de cualquier fuente posible. Es la molécula más importante, y esto a mí me cautivó, que uno necesita para mantenerse sano y prevenir enfermedades. Yo no digo que esto sea lo único que hay que tomar. Hay que rotar e incorporar, como bien decimos, todos los elementos de fuentes exonas y endógenas y antioxidantes, pero él es el mero mero, él es el que se la sabe todo, este es el que es capaz de protegernos contra mucha gama de antioxidantes, de radicales libres, de diferentes funciones, estructuras y composición. Por lo tanto, uno puede contar con él sin ningún problema, sin dejar de tener una dieta balanceada, un estilo de vida saludable, para poder mantenerse de una manera proactiva, sano y prevenir enfermedades, según el Dr. Mark Ivan. En mi opinión, el conocimiento es el microjord de los antioxidantes y desintoxicadores en nuestro cuerpo. Eso lo dice el Dr. Colbert, yo tuve la oportunidad de conocerlo desde el 2007, una eminencia en medicina preventiva. Y acá tiene varios libros publicados en relación con el tema, y muy conocedor, y estaba muy entusiasmado desde que en el 2007 aparecieron las primeras compañías que tenían el éxito de producir precursores en aquella época de glutatión, que eran capaces de optimizar los niveles intracellulares de glutatión un 292% después de 60 días. Y es el agente curativo. Escuchen esto, no solamente que uno necesita para mantenerse sano y prevenir, sino que si estás enfermo, uno de los aliados, una de las asociaciones efectivas más poderosas que uno puede tener es optimizar los niveles de glutatión. Y yo he vivido todas las experiencias en cuanto a estas áreas, prevención y la parte curativa. No es que diga que los productos que nosotros estamos promoviendo hoy tengan la intención de tratar, curar, erradicar o prevenir ninguna enfermedad, pero sí van a optimizar en el interior de nuestro cuerpo la molécula encargada de mantenernos sanos, de prevenir enfermedades y también de ayudarnos a recuperarnos de una manera más rápida si optimizamos sus niveles. Me llamó la atención que cualesquiera que sean las funciones, en este caso, las fuentes de infecciones, es decir, las fuentes agresoras a nuestro organismo, en este caso ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, o cuando nuestro sistema inmunológico reacciona a una manera fuera de modulación, es decir, en vez de hacer su función de protegernos, se vira contra nosotros y empieza a hereder a nuestro organismo, o fuentes de etiología o causa desconocida. El resultado final, sea un golpe, sea una enfermedad, sea una fuente infecciosa, etcétera, va a haber una excesiva producción de estos elementos reactivos e inestables que se llaman radicales libres. Eso es lo que va a pasar bioquímicamente al final del camino. Es decir, puede pasar lo que se ve macro, pero a nivel microscópico, a nivel nanoscópico, lo que se va a ver es una excesiva producción de estos elementos reactivos e inestables que en demasía van a causar, si no se contrarrestan rápidamente, y sobre todo los derivados del oxígeno, porque mencionamos que es el más abundante de ellos, la activación de señales inflamatorias por diferentes vías que va a llevar a un daño en nuestros tejidos, en nuestras células, y finalmente se va a producir una inflamación, que es el inicio de realmente los problemas a nivel de salud, porque empieza todo a nivel estructural y funcional más elemental, como es la célula. Si una célula se inflama, ya no puede absorber nutrientes, no puede eliminar toxinas, y consecutivamente uno se ve, siente y luce directamente proporcional a cómo está su salud a nivel celular, a nivel más básico. Las células después se unen en forma en tejidos, estos se unen en órganos, después los órganos se unen en forma en sistemas, y varios sistemas, ya sea visual, auditivo, nervioso, digestivo, etc., son más en cuerpo humano. Por eso a mí me encantó este enfoque en cuanto a proactividad. Yo soy del criterio que más vale prevenir que no curar. Más vale evitar enfermarnos que tener los mejores médicos y los mejores medicamentos para curarnos. Entonces, este es lo que a mí realmente me enamoró. En Cuba, en la época de los 80, hubo un óptimo desarrollo de salud, medicina, con casi un médico por cada 120 familias, teníamos todas las condiciones y recursos. Desafortunadamente ya las cosas han deteriorado mucho, o falta de recursos, etc. Pero en esa época era la época de oro, y yo tuve la bendición de poderlo aprovechar, y el enfoque fue muy hacia la prevención, a evitar que las personas se enfermaran. Entonces, estos mismos mecanismos, ya sean infecciones, autoinmunes o de etiología desconocida, que van a causar una excesiva producción de radicales libres, nuestro organismo cuenta con una concatenada respuesta, donde lo primero que va a actuar para protegernos de ese origen, de esa situación crítica inicial, que es una excesiva producción de elementos, que si no se neutralizan, pueden llevar a la aparición de enfiomación y después al origen de enfermedades, es el grupo de los carroñeros o eliminadores de radicales libres. ¿Quiénes son los primeros que dan la cara por nosotros cuando nuestro organismo está frente a una excesiva producción de radicales libres? Sobre todo de los que tienen el glutatión. El glutatión y sus amiguitos. ¿Quiénes son los amiguitos? La superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima Q10, el ácido falipoico, etc. Y la función de ellos es desdoblar rápido esa excesiva producción de radicales libres y sacarlas del organismo, exportar esos elementos inestables y reactivos, donarles ese electrón faltante para que ellos no hagan daño. Es decir, ellos sofocan el fuego, lo apagan en sus origenes. Ahora, esto es lo que hay que hacer. No esperar enfermarte y buscar un medicamento que gracias a Dios hoy en día ha avanzado mucho a la farmacología, pero el precio es muy alto. Es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Correctamente indicado. Tercera causa de muerte en los Estados Unidos. La administración de medicamentos o profesionales de la salud con conocimiento y el organismo responde al principio activo, pero los rellenos que trae ese medicamento pueden quedarse alojándose en diferentes órganos en su trayecto, y si no se eliminan rápidamente por un elemento clave, como lo es el glutatión y el grupo de antioxidantes endógenos, se produce toxicidad, y esa toxicidad puede llevar a la muerte. Y es la tercera causa de muerte. Por eso, mi línea de salud, y yo soy médico de profesión, es que el mejor medicamento es el que no me tenga que tomar, y la mejor cirugía es la que no me tenga que hacer. Esas son cosas que son serias, y solamente un profesional entrenado tiene la capacidad de poderte decir que te lo puedes tomar. Y lo está haciendo con una responsabilidad muy grande. Por eso usted no se puede automedicar. En Cuba yo me moría la risa, porque el vecino le recomendaba, es decir, recetaba al otro vecino. No, para eso es buena otra cosa, y la gente se tomaba impresionante cuántos medicamentos ustedes se imaginan. Bueno, la idea es esta, es evitar una excesiva acumulación de radicales libres en relación con el sistema de defensa que tenemos. Porque ese desbalance en el tiempo es lo que se llama estrés oxidativo. Oxidativo si los radicales libres son dependientes del oxígeno. Nitrooxidativo si son los radicales libres dependientes del nitrógeno, como ocurre cuando hay una excesiva exposición a IMF. Prefiero a contaminación electromagnética, derivada de cuánto equipo está conectado a la corriente. Celulares, un I-5, etc. Entonces, si nosotros no logramos atender rápido la excesiva producción de radicales libres y evitar el estrés oxidativo, ya en el quinto nivel empiezan a actuar, una vez que está formado el estrés oxidativo, determinados elementos que nos protegen. Están otros antioxidantes, el NAC, que es el precursor de glutatión, vitaminas, flavonoides, antioxidantes y inhibidores específicos, etc. Ya en el octavo round, imagínense una pelea profesional de bolseo, con nueve rounds. Y ya en el octavo round, cuando ya está comenzando prácticamente el daño a nivel celular, en nuestros tejidos y órganos y en nuestros sistemas, van a administrar los medicamentos que tienen muchos efectos secundarios, que son antiinflamatorios, no esteroides o esteroides. Y finalmente, si logramos salir de esta, ya estamos a un nivel de inflamación a nivel celular y en el desarrollo de una enfermedad. Entonces, ¿dónde queremos poner toda nuestra atención? ¿Al final de la pelea? Tener que pasar masoquistamente por nueve rounds y que nos den golpes y quedarnos en mitad del camino y si terminamos, vamos a terminar bien dañados o queremos apostar en el round número uno donde tenemos el guardián de nuestras células que va a prevenir toda esa cadena de eventos si nosotros optimizamos sus niveles. Realmente, yo creo que hay que prestar la atención y ahí es donde está un elemento tan importante como es darse cuenta. Hay diez mandamientos en la vida, pero hay un onceavo que es darse cuenta y es nuestra misión con esta presentación. Que hay que prestar la atención al glutatión y a sus amiguitos. Es decir, todo lo que inicialmente va a controlar, a sofocar el origen del problema y no esperar que existe el problema para tratar las consecuencias del problema. Entonces, no apuesto a la mejor pelea es la que no se tiene definitivamente. Prefiero ganar por no presentación que no pasar necesariamente por esta serie de eventos. Ahora, los niveles de glutatión, y esto es otra parte que quiero que se lleven esta noche, van a empezar a deslizar a partir de los 21 años. Se dice que uno luce, se siente y se desempeña como se desempeñaba hasta los 21 años, hasta los 20 años porque tenía óptimos niveles de esta molécula. Piensen por unos segundos cómo se sentían, cómo lucían, cómo se desempeñaban, cuán rápido se recuperaban cuando ustedes tenían 20 años. Es algo impresionante. Tómense su tiempo. Yo me acuerdo de las cosas que hacía y yo me quedo anonadado. Como el otro día podía estar como si nada. Después de haber practicado ejercicio, practicaba casi 7 horas al día, hay artes marciales, y estudiaba. Impresionante, hacía ejercicio de elasticidad. Y el otro día era como si nada. Y es porque teníamos óptimos niveles de guardián de la célula. Y no solamente el antioxidante maestro, es el desintoxicador maestro. Es el antiinflamatorio natural por excelencia. Es quien nos protege, nos modula y nos maximiza el sistema inmune cuando hace falta. Pero acá, una vez más, aplicamos ese onceavo mandamiento que es darse cuenta. Empieza a declinar la producción de un uno a un dos por ciento por año, de un diez a un doce, un doce a un quince por ciento por década. Entonces, saquemos la cuenta a un quince por ciento. A los treinta años tenemos quince por ciento menos glutatión que a los veinte. Por lo tanto, tenemos menos juventud. ¿Y qué pasa en la juventud? Desempeño, recuperación, energía, todo eso va bajando. Entonces, a los cuarenta tenemos un treinta por ciento menos energía, menos desempeño, menos recuperación. A los cincuenta, ya se sienten los años. Tenemos un cuarenta y cinco por ciento menos de la sustancia que nos mantiene jóvenes. Pero por otra parte, desde que nacemos, ya estamos dando positivo a más de doscientos químicos o que examina doscientos químicos. Si se examinaran más de esos doscientos, daríamos positivo a más de doscientos químicos en la sangre que no deberían estar. Y eso es en la sangre del cordón umbilical de un bebé. En la medida que estamos expuestos a este mundo cargado de químicos, desde que estamos en nuestros hogares hasta que salimos, estamos bombardeados inevitablemente, estamos bajo una carga química, un aguacero. Y el optimizar los niveles de glutatión es como poner esa sombrilla que nos va a proteger. Mientras la tengamos abierta, optimizando los niveles de glutatión con la tecnología que vamos a hablar u otras que ya se han comprobado, vamos a protegernos. Acuérdense que es el protector celular, maestro. Si lo paramos, no va a parar la carga química en el aire, en el agua, en los alimentos, en cuanto a cosas entramos en contacto por el aire, en contacto con la piel, o que ingerimos, etcétera. Entonces, va aumentando lo que nos envejece y va declinando lo que nos rejuvenece y es un momento que a partir de la década de los 60 se invierte, predominan más los procesos de envejecimiento catabólico que anabólico, regeneración de músculo, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta de que lo que nos rejuvenece va bajando un 15% por década y tenemos ahora la posibilidad de optimizarlo, sentido común. Esto es una oportunidad de sentido común. Darnos cuenta de optimizar los niveles de glucurión para mantenernos, redentecer, parar y revertir este proceso natural de declinación y comenzar a ser conscientes de un estilo de vida saludable, de una dieta balanceada, etcétera, para disminuir la exposición de la carga química o de elementos oxidantes. Entonces, sinceramente, ya está confirmado, es directamente proporcional a una excesiva producción de radicules libres que conllevó a un desbalance crónico en el tiempo que llevó a un estrés oxidativo, nitroxativo o hidroxativo que no se trató a tiempo y eso conllevó a la aparición de síntomas y signos que se llaman enfermedades de cualquiera de nuestros órganos. Es decir, los problemas de salud están asociados con bajos niveles de estas sustancias con una excesiva producción de los elementos agresores. Enfermedades cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, ostamológicas, otorrinolaringológicas. Y yo me quedé anonado cuando me enteré sinceramente que la causa número uno de pérdida de audición ya no se puede hablar más de la vejez. Vamos a hablar con propiedad. Es un estrés oxidativo crónico no tratado en el tiempo debido al simple hecho de que somos dependientes del oxígeno. Sin contar que las otras causas como es la posición de ruido, medicamentos, traumas, infecciones, etcétera, también al final, como le explicaba, lo que origina es una excesiva acumulación de radicales libres y un estrés oxidativo no tratado y por ende una inflamación celular que lleva a una disfunción de nuestras células y tejidos. Entonces, enfermedades inmunológicas, reumatológicas, oncológicas, dermatológicas, etcétera, obedecen a estrés oxidativo y a bajo nivel del glópeo. El lugar tiene un cuaderno de la célula porque se produce naturalmente en cada célula y tejido en nuestro organismo. Es un antioxidante maestro. El hombre se la sabe todo. Él es capaz de neutralizar los radicales libres independientemente de su origen estructura y composición, ya sean del oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono, etcétera, desintoxicador natural maestro. Saca todos los químicos que estamos expuestos. Es capaz a través de un proceso que se llama conjugación glutacional. Esta molécula es tan pegajosa que una vez que está en el interior de la célula se pega a todos los químicos, cancerígenos, metales pesados, hace un proceso de escalación y nos ayuda a sacar todo lo que nos inflama. Por lo tanto, al hacer el proceso de protección y de desintoxicación se disminuye el tamaño de la célula y disminuye su peso. He visto por experiencia desde el 2007 que las personas que se ocupan, no solamente se preocupan, se ocupan por optimizar los niveles de glorión, pierden entre 8 y 11 libras de inflamación celular sin ser un producto que intenta bajar de peso. Protege, modula y maximiza a quien nos protege a nosotros. Ya les digo, no recomiendo que se lo den a niños, nosotros todavía estamos en proceso como nueva empresa y ya en caso a lo que dice el ley, es decir, la etiqueta que no debe hacer niños en mujeres embarazadas, pero yo como médico en el momento en que conocí los precursores, estamos hablando de 2007, de bien importancia los más de 170.000 estudios que existen hoy en día de glorión y lo necesario que era para poder tratar en sus orígenes el proceso de la enfermedad antes de que aparezca literalmente. Se lo di a mi hijo y mi experiencia fue maravillosa y ha sido con muchas personas que como médico hemos tomado la decisión de dejarse, ¿no? Pero siempre continen con su médico antes de darle el suplemento que no intenta tratar, curar o radicar enfermedades, pero va a ser por la estructura y función de sus células lo que nada está haciendo allá afuera literalmente en cuanto a lo que es protegernos, desintoxicarnos, reducir inflamación, proteger modular y maximizar este monológico y por lo tanto reducir la inflamación celular. Nosotros nos ocupamos por este último elemento sin efecto secundario, es importante. Los beneficios que tiene cuando una persona optimiza los niveles de glorión es que vas a sentir un sueño profundo y reparador. Es decir, la fase ramp del sueño profundo, uno se recupera y puede que no vas a sentir que vas a tener unas ocho horas necesarias o diez horas para descansar. Puede que te cortes el tiempo pero te levantas descansado con deseos de enfrentar el día. Incluso se levanta uno rápido de la cama como un niño. Tienes deseos de vivir al día, tienes energía estable ocho de la mañana, dos de la tarde, diez de la noche. La misma disposición que yo tenía en la mañana la tengo ahora en este momento. También mejora la claridad y la concentración mental. El 20% del oxígeno que uno respira lo utiliza a nivel cerebral. Por lo tanto, imaginen la oxidación que existe a nivel cerebral y eso es una de las cosas que vemos pero no en cuestiones de día o de semana. Lo vemos en cuestiones de minutos con la nueva tecnología. Mejora por tanto el rendimiento, la recuperación, la resistencia física. Va a mejorar cualquier molestia que haya muscular o articular asociadas a inflamación. Recuerda, nosotros intentamos reducir la inflamación del celular sin efectos secundarios. Protege y desintoxica el hígado. El hígado es lo más grande desintoxicador que hay en nuestro cuerpo y en la fase 1 y 2 de desintoxicación cerebral requiere de glutatión. Mejora la función y la claridad de nuestra piel. Siempre digo este chiste. Yo soy feo pero era mucho más feo hace 20 años y he sido objeto de elogio y de públicamente sacarme de actividades físicas, de actividades familiares. Estoy hablando de fiestas familiares fuera de la casa y preguntarme mismo que tú hiciste cirugía plástica y yo lo único que he hecho es simplemente tomar precursores desde hace casi ahorita van a ser 20 años. Entonces, por lo tanto, yo no digo esto para vanagloriarme sino para que usted sepa lo que le espera. Si usted se da la oportunidad de vivir la experiencia, escucha bien claro, vivir la experiencia de optimizar los niveles de glutatión, en menos de un mes lo van a piropear. Sean hombres o mujeres, simplemente se acuerda de mí. Luis me dijo de que me iba a decir un piroco antes de que pasaran 30 días y así va a pasar. Por lo tanto, esto lo que va a intentar es lo que todos queremos y no lo queremos para dentro de 5 años, lo queremos para 5 años atrás que es relentecer, parar y si es posible revestir el proceso inevitable de envejecimiento. A mí me encanta porque nosotros por primera vez tenemos un enfoque ya prácticamente atómico y hay un mundo, un universo por encima de un átomo pero también lo existe por debajo del átomo. Pero si nos enfocamos ahora por primera vez que no haya no tener un enfoque reactivo esperar a uno enfermarse para tener un buen seguro, un buen médico, una buena asistencia médica con tecnología de punta, ¿qué mejor sería evitar llegar a ese extremo? Entonces, nosotros nos enfocamos en mantener los niveles estructurales y funcionales del organismo humano en un estado óptimo y todo parte de esto a nivel atómico. Hay elementos subatómicos, cuánticos, pero esta estructura es clave porque este átomo que tiene un núcleo y tiene unas órbitas con unos elementos que se llaman electrones, ahí es donde se producen los biofotones, la energía biofotónica que es la encargada de que funcione todo y para eso tienen que estar los átomos de buena calidad, por eso hay que tener una dieta bien balanceada y correcta para que ellos estén en sus órbitas de una manera estable y no exponernos una carga química para que lleguen esas fuentes erráticas energéticas que van a prender esos átomos y van a causar esa estructura que se llama radical libre por definición un átomo que le falta o le sobra un electrón y la función del antioxidante es donar cuanto antes ese electrón para que esté pareado entonces si nosotros tenemos un enfoque aquí con nuestra tecnología todo lo demás subsecuente las moléculas las macromoléculas las células los tejidos los órganos los sistemas y esa mole de células sentada en esa silla que está ahora hablándole o ustedes que me están escuchando va a disfrutar de una calidad de vida y al final todo lo que queremos es vivir con calidad de vida si Dios nos permite 120 años 120 años pero que sean con calidad de vida entonces como mencionamos a nivel celular el protege la barrera ese muro que permite la entrada y salida de lo que hace falta en una ciudad y expulsar las toxinas fuera de la ciudad y es la membrana celular esa membrana celular tiene la capacidad de absorber nutrientes de eliminar toxinas por lo tanto tiene que funcionar de una manera normal no puede estar inflamada si está inflamada ya se cierran los canales de absorción y los canales de excreción entonces se sofoca de toxinas la ciudad todo lo mismo sucede cuando una persona deja de ir al baño y deja de alimentarse entonces si no entran cosas nutritivas y no salen las cosas tóxicas se sofoca pero se sofoca y se daña todo su interior incluyendo el núcleo con su material genético o la mitocondria donde se produce el ATP que es el tesoro celular energético y se vuelve disfuncional puede mutar y puede morir prematuramente no queremos quemar las balas antes de tiempo para eso nos dieron técnicamente hasta 120 años pero creo que hoy en día como está la tecnología hoy de antienvejecimiento es tenemos la capacidad incluso de muchísimo más si logramos resetear las células los estados de cuando teníamos 20 años y ya está aburriendo núcleo tiene toda la información genética para que se replique la célula de una manera normal no a través de una mutación las mitocondrias se protegen porque ahí se produce cuando se mezcla ese oxígeno con el agua y los nutrientes en este caso la glucosa se produce el ATP tesoro celular energético pero uno cuando produce energía metabólicamente crea radicales libres y son fuentes contaminantes y es el glutatión con su capacidad antioxidante y sobre todo desintoxicante que nos va a sacar todos esos elementos a través del proceso de conjugación glutacional cuando yo revisé en PodMed que Alex me trae la información acerca de los precursores en esa época yo fui directamente a PodMed porque siempre he estudiado toda la vida por la biblioteca médica nacional de los Estados Unidos entonces ahí está la validez científica de lo que usted necesita y donde debemos ir los médicos para darnos cuenta la importancia del glutatión en esa época en 86 cuando yo estudié medicina en 84 o 90 la vitamina C era el antioxidante más famoso más conocido y más estudiado y el campo científico a nivel mundial le prestaba más atención a lo que era el más importante pasaban 10 años y el glutatión supera la cantidad de estudios en la vitamina C después ya seguía superando constantemente hasta que hoy en día supera con más de 100.000 estudios cuando se hizo esta presentación hace varios meses habían 171.000 estudios que validaban los beneficios de la glutatión y aquí podemos ver la forma de averiguarlo entras a postmed.gov pones glutatión y aquí vas a ver cómo en los últimos 100 años se ha aumentado de una manera prácticamente exponencial sobre todo a partir de la década de los 70 cuando se descubrieron las propiedades desintoxicadoras de glutatión en relación con los 71.000 estudios quizás hoy un poquito más que tiene la vitamina C usted coloca acá vitamina C y le va a hacer automáticamente la cantidad de estudios igual con el glutatión y la vitamina E que es el tercero en este caso estamos teniendo referencias con 46.000 estudios esto es una cosa pero significativa cuando en la época del coronavirus yo hice una búsqueda y me llamó la atención y había 192 estudios en ese momento casi todos en el año 2020 pero escogí 5 para actualizarnos en ese momento la importancia que tenía el glutatión en esa época y hay uno de ellos desde el año casi un año antes del COVID donde los chinos habían comprobado que el glutatión era sobre todo en esa época unido a la plata y sobre todo enanonizado era capaz de bloquear lo que era la replicación la síntesis del virus y eso fue a través de un estudio de una epidemia diarreica porcina es decir el ganado porcino los cerditos y ese estudio demostraba que era muy innovador y muy prometedor como terapeuta como terapéutico medicamentos en este caso como droga terapéutica para el tratamiento del COVID un año antes de la pandemia ya lo habían comprobado los chinos después se demostró en el año en el año 2020 en abril 21 que glutatión como terapia era eficaz para evitar o aliviar la disnea la falta de aire pacientes que habían tenido una neumonía porcina que era una inflamación de los pulmones lo que más se temía la inflamación a nivel pulmonar y lo que conllevaba la falta de oxigenación en muchas personas falleciendo les quiero decir una de las 400 funciones que tiene glutatión es que es el elemento reductor único que necesita la hemoglobina para poder captar y transportar el oxigen en nuestro cuerpo yo creo que esa función de por sí no tiene ningún tipo de confusión de duda de la importancia que tiene glutatión entre sus 400 funciones hay 15 que son críticas para la existencia pero esa sola el hecho de que existan óptimos niveles y que la molécula de hemoglobina necesite un agente reductor para que bioquímicamente esté apta para que la molécula de oxígeno se una y pueda ser transportada en nuestra sangre a cada célula de nuestro cuerpo explica de por sí de la importancia extrema que tiene optimizar los niveles de glutatión durante la época de la pandemia aquí vemos que después el n-cetilcisteína que es el NAC demostró ser un agente terapéutico importante en pacientes con COVID y ya finalmente este estudio creo que lo vean de Alexei Paul-Nikov donde dice en el año 2020 cuando se publicó que la deficiencia endógena de glutatión era la causa más probable de las serias manifestaciones y muertes en pacientes con COVID la deficiencia endógena en el interior de nuestro cuerpo de glutatión era la causa de todas las complicaciones y muertes en pacientes con COVID fíjense la importancia de haber contado con esto cuántas muertes se hubiesen evitado si la comunidad científica a nivel mundial se hubiese enfocado en esta en esta directiva bueno finalmente ya se dieron cuenta volvemos al principio de darnos cuenta que la suplementación de glutatión debería ser una terapia adjunta en pacientes con COVID solo como reseña se los mencioné factores que causan la disminución de glutatión ya sabemos la exposición a esa carga química a través del humo del cigarro directa o indirectamente enfermedades mala nutrición contaminación ambiental hay 10.000 químicos que se lanzan anualmente para ir imagínense el alcohol el estrés el ejercicio extremo la falta de sueño los rayos el sol las radiaciones los medicamentos que intentan tratar y curar enfermedades pero a un precio también bastante alto si se abusa de ellos y aunque no se abusen de ellos es la tercera causa de muerte en Estados Unidos correctamente indicado por eso cuidado solamente tome los que necesite y cuestione a ver si hay alternativas cuando usted pueda tener una solución que no dependa de un daño colateral que se llama efecto secundario yo soy médico y usted digo para mí yo no tomo ni aspirina ni aspirina trato de evitar enfermar que es el mensaje no me quiero decir que usted no le haga caso a su médico o interrumpa la terapia que está llevando con su médico siempre consulte y pida informe a su médico la importancia de tomar este suplemento y que busque los beneficios que va a tener en su condición particular a partir de los 20 años el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión un 1 o 2% por año de un 2 o un 15% por década hay más de 171 mil estudios que validan los beneficios de glutatión son difíciles por sí de elevar y la comunidad médica todavía cree que no es útil porque se degrada en el estómago pero eso es un pensamiento de 20 años atrás todo cambia y evoluciona y glutatión oral se conoce que es demasiado frágil y se inactiva por la acción de los ácidos gástricos en el estómago pero ya hay formas de poder administrar glutatión como la vía antrovenosa pero es cara y eso tiene más que un pico máximo en 90 minutos que estamos hablando de hora y media y después declina a punto de que después del tercer día ya no hay suficientes glutatión en el ambiente en este caso en la sangre y por lo tanto es costoso y no es fácil de poder replicar sus niveles aquí en nuestro sistema en nuestro cuerpo durante el tiempo que sea necesario como sucede hoy en día con la tecnología que vamos a mencionar que no es tan costosa y nos permite poder optimizar los niveles a un precio bien módico durante los 30 días ahora conocí a través de un eminente hematólogo el doctor Douglas Harrington que es un hematólogo jefe del grupo de trasplante de la Universidad de Stanford que el glutatión intravenoso a pesar de ser costoso no entrega de por sí glutatión como molécula intracelular más bien contacto con la sangre se dobla en sus precursores que es los tres elementos del péctido que es un tripéctido y ya sea la glicina la glutamina o la cisteína van a viajar de una manera rápida práctica efectiva con precursores y van a ser entregados a nivel de la membrana celular y van una vez que pasa la membrana celular van a constituir la molécula de glutatión pero no entregan como tal la molécula intracelularmente nosotros vamos a hacer una distinción entre la tecnología que existía hasta ahora de precursores encapsuladas de glutatión en la cual yo me formé y agradezco mucho pero usan la vía que ya lleva 200 años de existencia que es la vía digestiva y esta vía toma realmente lo que toma la digestión desde 45 minutos o hasta 4 horas entonces el efecto tarda por tanto en aparecer es muy lenta la absorción hay inseguridad no sabemos la inflamación que hay en la vía digestiva como está el seguido como está el estómago el esófago el intestino delgado para absorberlo el sabor es desagradable muchas veces se rompían las cápsulas y la vitamina C que era parte del sistema reciclable de glutatión da un ardor tremendo yo recuerdo la primera cápsula que me la tomé no la tomé con suficiente agua y se le dio el ardor constantemente que tenía otras personas hacían gastritis entonces algunos elementos son destruidos por los jugos de cástrico no se puede utilizar en pacientes que estuviesen con vómito o inconsciente y requiere todo lo que entra por la boca pasar por el hígado para su metabolización y distribución por lo tanto esa vía se ha usado por 200 años no tengo nada contra ella pero es muy lenta comparada con si estuviéramos en un par de patines vamos a llegar de un punto A a un punto B pero con una demora de una a cuatro horas ahora la nueva era que te invitamos a conocer esta noche que es la era de absorción instantánea miren la diferencia no es lo mismo la era de absorción de precursores de glutatión encapsulados a la era de absorción instantánea de glutatión nanonizado es decir aquí se reduce no solamente ya los fragmentos de la molécula sino la molécula en sí y se entrega ya lista para ser utilizada intracelularmente junto con precursores para que no pierda la capacidad de formar glutatión y eso no lo había visto hasta ahora sinceramente hasta ahora había visto precursores nanonizados pero no la molécula como tal como tal nanonizada nosotros entregamos ambos junto con otro elemento clave usando la vida sublingual usted levanta la lengua y ve unas venitas quita la mucosa y hay un conglomerado de venas muy abundante con paredes delgadas que favorecen una absorción instantánea se habla en un estudio de absorción que existe de la mucosa que hay un tiempo de absorción de 30 segundos conocido como tiempo de despegue usted coloca glucosa en el suelo de la boca baja la lengua conscientemente y en 30 segundos ya está en aurícula derecha está en el corazón y un minuto después el corazón con bomba muscular la bombea esos 5 o 5 puntos litros de sangre a todas las células de nuestro cuerpo por lo tanto es la vida más rápida y se usa en emergencias médicas como son los problemas cardiovasculares de vagina infarto etcétera ahora es una absorción instantánea a través de la mucosa oral tiempo de despegue 30 segundos directo a la vibular ven a cava superior ya está en aurícula derecha y se enseguida pasa a torrente sanguíneo biodisponibilidad entre celular inmediata de 60 segundos no es lo mismo 60 segundos que 60 minutos o 4 horas sabor agradable omite el tracto digestivo se puede usar en pacientes que estén vomitando estamos hablando de 10 ml CC equivalente a dos tapitas que se colocan debajo de la lengua conscientemente baja la lengua en 30 segundos o un minuto de estar en contacto consciente con la cara inferior de la lengua con el líquido lo subes encima de la lengua lo enjuagas dos minutos mínimo Bill Gillespie un famoso campeón mundial de levantamiento de pesas lo aguanta haciendo el enjuague encima de la lengua hasta 4 minutos y después lo puede escupir o tragar yo recomiendo tráguese porque en muchas condiciones incluso aunque la mayor absorción ocurre a nivel sublingual y en la mucosa de los carrillos alivia condiciones crónicas de sofá o estómago impresionante los testimonios que he visto no requiere paso de metabolización por el líquido para distribuirse la absorción es rápida directamente en la vía en el cava superior es una vía rápida segura y práctica el paciente puede administrar su suplemento solo es indoloro económica eficaz y no produce ansiedad ni temor es comparado como si estuvieras en un jet de combate mire que diferencia andar en un par de patines andar en un jet de última generación que despega vertical y en 30 segundos y hasta máxima velocidad entonces les doy la bienvenida a la nueva era y es lo que quiero compartirles esta noche ya hay una disrupción en el mundo en la industria de la absorción y en eso somos los pioneros con la tecnología de glutatión nanonizado y precursores al mismo tiempo y otros elementos críticos para un óptimo funcionamiento de nuestras células ya sea en cualquier parte de nuestro organismo incluso a nivel de la piel ya contamos con un producto capaz de hacer lo mismo y a nivel ya hormonal con una serie de elementos naturales que recrea ese estado hormonal y humoral que teníamos cuando éramos adolescentes entonces ¿qué hacemos? usamos nanotecnología la ciencia que se dedica al diseño la manipulación de la materia a un nivel molecular atómico con fines industriales médicos militares etc por ello permite al reducir el tamaño de la partícula crear una área superficie de contacto no es la cantidad de milígramos es la cantidad de contacto de superficie en que entras a nivel celular la mayor área de contacto que seas capaz de abarcar para una absorción instantánea por ello una mayor cobertura de superficie pone por ejemplo el uso de una pelota en un campo de fútbol visualmente una representación de lo que está sucediendo con la nanoabsorción un balón es lo macro lo grande lo grosero que se ve en contacto con una cancha el punto de contacto es lo que interesa a la hora de hablar de contacto de superficie con el balón y lo que pueda suceder de absorción de lo que haya en ese balón digamos ejemplo estamos hablando de varios centímetros en contacto con la cancha por lo tanto no va a haber mucha área de superficie en contacto ese mismo balón se desinfla y ya cubre 1.3 pies de contacto de superficie pero ese mismo balón inflado con su contenido y su superficie nanonizado hasta 80 nanómetros es capaz de crear una superficie extendida de contacto que cubre hasta 72 campos de fútbol es algo impresionante lo que hace la nanotecnología en crear área de superficie de contacto no interesa en los milígramos acuérdense las personas dicen no pero ustedes tienen pocos milígramos no nos interesa en la cantidad de milígramos nos interesa en la mayor área de cobertura de superficie a nivel celular para que entre en contacto y se absorba instantáneamente nosotros nanonizamos a menos de 80 nanómetros incluso a menos de 10 nanómetros permitiendo el paso a través de los orificios celulares dentro de una molécula de agua ultra pura la ultra pura es un agua que se logra purificar se pasa incluso por los ultravioletas después se pasa por un reactor ese reactor literalmente rompe esa molécula de agua cae sobre una lámina de cerámica y tenemos 60 milisegundos para poder colocar rápidamente elementos nanonizados antes que se reagrupen esos nanoclusters de agua y eso lo logramos hacer y colocamos no solamente glutatión sino colocamos la cúrcuma la vitamina C etcétera y entonces a nivel de piel también colocamos glutatión colágeno el ácido hialurónico responsable imagínense retiene mil veces su peso molecular en agua y por lo tanto se ven resultados instantáneos entonces la nanotecnología permite que un tamaño se reduzca a una forma tan pequeña que garantiza una asociación instantánea de 30 segundos y llegar a nuestras células con una biodisponibilidad inmediata es decir estar en el interior de nuestras células en 60 máximo 70 segundos frente a la forma tradicional que es la bioral 45 minutos y hasta 4 horas entonces con NutriSwitch les habíamos mencionado que tome glutatión pero no solamente la molécula ya lista para utilizarse sino precursores para que continúe la producción y este producto tiene también otros elementos que se van a combinar y esos otros elementos son la cúrcuma con propiedad antiinflamatoria y anticancerígena y también tenemos el ácido afalipulco cuando se hacía en presentaciones previas hoy en día no lo tenemos pero tenemos la vitamina C como antioxidante también el extracto de uva de muscadina el accionado por HydroStack Nano Delivery HydroStack Nano Delivery hablamos de una tecnología que significa Hydra hidratación estar rápida hidratación rápida y nano entrega de nanonutrientes necesarios para un óptimo funcionamiento en nuestro cuerpo la forma de administración yo siempre les hablo que aprovechen los ciclos celulares hay una fase de excreción 4 de la mañana 12 de mediodía lo que hay que tomar es agua y estar facilitando a la célula que elimine todo de su interior exterior porque el gradiente va desde dentro hacia afuera de 12 de mediodía a 8 de la noche es la fase de absorción con un pico máximo en la mitad en este caso la fase de excreción de 4 a 12 de mediodía el pico máximo de excreción es a las 8 de la mañana fase de absorción de 12 a 8 de la noche el pico máximo de excreción es a las 4 de la tarde y la fase de recuperación síntesis de proteínas mutaciones etcétera es después de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana pico máximo a las 12 de la noche por lo tanto si damos estos 10 ml o dos tapitas colocadas sublingualmente y la dejamos descansar conscientemente en la lengua en contacto con ese fluido por unos 30 segundos un minuto o más y después lo subimos sobre la lengua y lo empagamos de 2, 3, 4 minutos y lo tragamos y lo hacemos en el momento del pico de absorción que es a las 4 de la tarde vamos a lograr un punto máximo de absorción si quieres agregar otras servidas no se habla de dosis porque no está regulada todavía la nano absorción hablamos de servidas lo podemos hacer a las 12 de mediodía podemos hacerlo a las 8 de la noche o puede haber desviaciones en esta demanda en este caso por el simple hecho de que a veces tienes una carrera temprano en la mañana pues tomémoslos antes de comenzar tomémoslos durante y tomémoslos inmediatamente después de la carrera para lograr una rápida biodisponibilidad de glutatión y los efectos de optimizar los niveles de glutatión que ya conocen previamente otras servidas pueden ser administradas preferiblemente durante siempre durante la fase de absorción 12 a 8 de la noche o a libre demanda como usted quiera no tiene efecto secundario el secreto en este caso de la tecnología que nosotros tenemos innovadora de NumiScan es que también nos dimisiona ingredientes críticos para una disponibilidad inmediata y extraordinaria con una piel radiante en este caso tenemos glutatión tenemos el colágeno el ácido hialurónico ya saben el ácido hialurónico tiene la capacidad de detener mil veces el peso molecular en agua es responsable de una hidratación instantánea por lo tanto la suavización o eliminación de esas líneas de expresión va a ayudar a mantener un brillo va a tener un levantamiento facial va a reducir la apariencia de esas líneas finas o arruguitas como decimos suaviza la textura de la piel y lucha sobre todo contra todos los agentes de esa carga química que estamos expuestos por el simple hecho de salir afuera la N7-cisteína es el precursor que usamos y ese es un precursor de glutatión para que las células de la piel continúen produciendo glutatión en NARPLUS como elemento importante en toda la facilitación del transporte a nivel de las membranas celulares y otros aminoácidos imprescindibles para un óptimo funcionamiento de la piel todo también opcionado por HydroStack una hidratación instantánea de nuestras células y una nano entrega que dentro de esas moléculas que llegan a través del agua ultra pura de elementos nanonizados como el agua es invitada al interior de nuestras células a diferencia de otras vías de entrega como son los fitofactors la grasa los polvos los batidos etc. nosotros tenemos una forma muy inteligente porque el agua es la mayor parte de nuestras células casi el 80% y es el elemento invitado en la membrana para que pase sin ser chequeado lo que nosotros pasamos con un caballo de Troya cargado de nanonutrientes dentro de nuestras moléculas de agua a diferencia de otras cosas que tratan de llevar elementos inclusivos inclusive nanonizados pero el vehículo de clase como ocurre con el famoso glutatión liposomal nada contraer pero la grasa es un reservorio de toxinas incluyendo senoestrógenos que causan cáncer entonces llevar glutatión a través de medios a pesar de que está tratando de imitar la capa lipídica que hay a nivel de la membrana no es lo mismo que el agua el agua pasa como invitado elemento a nivel de nuestras células la grasa no la grasa la detienen y le dicen tienes que desintoxicar el carruaje donde trajiste algo tan importante como el glutatión entonces ¿qué nos hace sobreceler simplemente la reducción a niveles nanométricos reducir a nivel nanométrico creamos como habíamos dicho una amplia superficie o área de cobertura una absorción instantánea de esos nanonutrientes que se absorben están rápidamente biodisponibles para una utilización inmediata dentro de la célula que es donde hace falta no hace falta medir el nivel de glutatión en sangre no queremos un nivel de glutatión intracelular y por lo tanto vamos a tener resultados rápidos que es lo que todos queremos todo accionado por HydroStack Nano Delivery les mencionabas un cuarto un tercer producto aparte de una línea más que viene en camino donde este producto está haciendo milagros en las mujeres independientemente de la edad desde la etapa donde comienza en su desarrollo hormonal y la menstruación hasta los 100 años va a recrear humoralmente y hormonalmente en este caso todo ese estado de balance que necesita la mujer para un óptimo funcionamiento y son elementos naturales que se encuentran hoy en día también pasaron por el proceso de HydroStack Nano Delivery y se entregan de una manera inmediata forma de presentación es la misma la ultra pura se colocan las dos tapitas abajo de la lengua se puede administrar más de una vez durante el día pero hemos visto que hay una mejoría significativa en toda la sintomatología que rodea el estado hormonal de una mujer en cualquiera de sus etapas de dolores menstruales o los síntomas premestruales las molestias durante la menstruación la recuperación inmediata y alivio de esos dolores toda la etapa de la premenopausia y la menopausia con las molestias durante el sueño los trastornos en cuanto a las sudoraciones la falta de energía los cambios de estado humoral en este caso es una cosa impresionante lo que he visto en resultados la mejoría de la libido en las mujeres los hombres no les falta por favor este producto a su esposa y a sus hijas durante una fase de premencia NutriSwitch en este caso HERS y el producto de NUMIS KINK lo que pretenden es que usted se sienta mejor sobre todo viva mejor y sobre todo se desempeñe mejor usando la tecnología nuestra que es HydroStack Nano Delivery para mí ha sido un placer poderles compartir esta presentación disculpen que me hubiera tomado bueno casi una hora es lo que siempre me tomo pero espero que ustedes se den cuenta que es lo más importante y no se vaya de esta presentación sin preguntarle a la persona que los invitó cómo vivir la experiencia cuanto antes de estar en lo último en lo más disruptivo en la industria de la absorción como está ocurriendo hoy en día en otras industrias de transporte de forma en que vemos películas etcétera para que usted se vea beneficiado de esta tecnología lo antes posible así que un placer muchas gracias por la atención prestada que se vea beneficiado que se vea beneficiado de la absorción